listo como les comentaba mi nombre es javier cadena soy líder logístico de neo dealer una empresa ya con ocho años en el mercado somos nosotros la fábrica directa es nuestra marca todos nuestros nuestros productos son de nuestra marca por lo tanto son productos de calidad con garantía les voy a indicar los productos que estamos comercializando ahora con by design que son el neonec el cargador dynamic charge el ultra car inalámbrico es un cargador inalámbrico es un el receptor bluetooth br la webcam el power bank de dealer el cable magnético los audífonos nfc el mini audífono las planchas de vapor que las disponemos en color negra roja y rose gold y la plancha a vapor con infrarrojo vamos a comenzar con la webcam las características de la webcam es que es una cámara full hd es 1080p tiene micrófono incorporado es compatible con microsoft y con apple no requiere ningún cd ni programa de instalación que es lo mejor se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga un puerto usb 2.0 también lo utiliza mucho para gamers para conectar únicamente se necesita un puerto usb 2.0 y la podemos conectar es excelente yo lo estoy utilizando al momento como pueden ver la imagen es muy bueno tiene muy es alta resolución y lo mejor de todo es que tiene garantía y respaldo de nuestra marca entonces es incomparable la cámara es muy buena de ahí tenemos el power bank el power bank es como les comentaba anteriormente uno de mis favoritos ya que es ultra slim es súper pequeño es de 10 mil miliamperios lo cual les permite realizar la carga de 4 de 3 a 4 veces de un teléfono de 0 a 100 tiene dos puertos de salida lo cual les permite realizar la carga de dos dispositivos móviles al mismo tiempo tiene un linterna incorporada y tiene el display para saber con qué porcentaje de batería está el power bank para volverlo a cargar como los disponemos en color rojo y negro como les comentaba es ultra ligero es lo mejor de todo para llevarlo a todo lado tenemos ahora el cable magnético el cable magnético es un cable de carga rápida le incluye con tres pines el pin iphone el android y el tipo c es luminoso tiene un metro de largo este cable este cable es muy bueno ya que ustedes únicamente conectan el pin de carga en cada dispositivo y utilizan únicamente el mismo cable tenemos los audífonos nfc los audífonos nfc son audífonos bluetooth son completamente inalámbricos tienen lo mejor de todo es la duración de la batería que son de nueve horas de uso continuo son excelentes para trabajo o para hacer deporte también son muy buenos se ajustan son justo se ajustan para no causar molestias en los oídos ni nada tiene una antena de cerámico que es para una mejor conectividad tiene un micrófono incorporado por lo cual se lo puede utilizar para escuchar música o en sí como manos libres viene con los repuestos las gomitas de repuesto y el cable cargador tenemos el mini audífono este es un solo audífono es un nuevo modelo mejorado es muy pequeño es casi imperceptible a la vista tiene como comentaba una antena de cerámica la batería es de cuatro horas de uso continuo dura la batería y también como tiene micrófono incorporado se lo puede utilizar de manos libres es ultra ligero tenemos la planchita turmalina todas nuestras planchas son profesionales todas nuestras planchas igual incluyen un aceite de argán y un extra liso completamente gratis la planchita turmalina es una plancha que tiene el mango de tijera que es más conveniente es más flexible si están como que aprendiendo a plancharse por primera vez el cabello es muy bueno ya que es ultra ligera es un súper fácil realizar los planchados con la plancha turmalina turmalina tiene placas de cerámica recubiertas con cristales de turmalina lo cual hace que no dañe ni maltrate el cabello le ayuda a proteger el cabello del calor ya que libera los iones negativos reduciendo el frizz y dando un mejor acabado del cabello como comentaba anteriormente no quema ni maltrata ni reseca el cabello gracias a los cristales de turmalina que tienen las placas y todo esto podemos evidenciarlo en el acabado del planchado el cabello queda liso sedoso brillante y en combinación con los tratamientos que vienen con la planchita queda un acabado perfecto el extra liso es un protector de calor el cual se utiliza antes del planchado y el aceite de argán es para dar un mejor brillo al cabello después del planchado vamos con las planchitas de cabello a vapor disponemos la planchita en color negro en color rojo y en color rosa gold todas ellas incluyen el aceite de argán y el extra liso la ventaja de la planchita a vapor y en diferencia con la plancha turmalina es que gracias a la tecnología a vapor le ayuda a cuidar y reparar el cabello esa es la principal función de la plancha a vapor el vapor lo que le ayuda es a hidratar la hebra capilar para reparar el cabello tiene las placas de hierro y titanio lo cual hace que no maltrate el cabello como comentaba anteriormente todas nuestras planchas son profesionales calientan a 450 grados Fahrenheit por lo cual si quieren aplicarse algún tratamiento capilar alguna queratina algún botox pueden realizarlo ya que calienta a 450 grados Fahrenheit es una temperatura ideal para aplicar tratamientos capilares podemos evidenciar que con una sola pasada queda completamente liso el cabello sin dañarlo sin maltratarlo como comentaba anteriormente todas nuestras planchas incluyen un aceite de argán y un extra liso por la compra de ellas vamos a ver un video de la planchita la idea que las planchas dañen el cabello quedó atrás es grandioso contar con yo vivir la plancha que... cuida, repara y protege tu cabello mientras... ... ... ... ... La idea de que las planchas dañan el cabello quedó atrapado. Mil disculpas. Ahí, no sé por qué se cortó o se salió. Ahí estoy compartiendo pantalla. Listo. La idea de que las planchas dañan el cabello quedó atrapado. Es grandioso contar con Neovilber, la plancha que cuida, prepara y protege tu cabello mientras deja un liso perfecto, celoso y brillante en una sola pasada. Combina tecnología a vapor, aceite de argán y tratamiento extra liso que garantiza un cuidado completo. Soy estilista profesional y te aseguro que Neovilber cuida y repara tu cabello. Como les comentaba anteriormente, todas nuestras planchas son de uso profesional y la ventaja de las planchitas a vapor y a vapor con infrarrojo es que le ayuda a cuidar y reparar el cabello. Vamos ahora con la planchita a vapor con infrarrojo. Esta tiene la ventaja adicional de la plancha a vapor que la tecnología infrarrojo combinada con la tecnología a vapor le ayuda a estimular el crecimiento del cabello, le ayuda a eliminar cualquier tipo de virus o bacteria que tenga en el cabello y le ayuda a sellar cutícula de mejor manera. Igual calienta 450 grados Fahrenheit, por lo cual igual es excelente para trabajar en tratamientos capilares o aplicar alguna queratina. Esta, la diferencia igual con la planchita a vapor es que es de placa ancha. También la tecnología a vapor lo que le ayuda es a sellar de mejor manera cuando se aplica tratamientos capilares como lo es las queratinas. Es por eso que se recomienda. Es la mejor plancha que tenemos al momento, la planchita a vapor con infrarrojo y se recomienda para usos en gabinetes de belleza y también en uso personal ya que como puede reparar el cabello les sirve, les encanta. Tenemos ya varios años con este producto en el mercado y es excelente. Ahora vamos con el Neoneg. El Neoneg es un soporte para teléfono celular. Es muy cómodo, es muy versátil, es flexible para ponerlo en cualquier superficie o utilizarlo sobre el cuello. Esto nos permite tener las manos libres mientras podemos estar viendo la tablet o el teléfono celular. Igual nos sirve como un trípode si podemos ponerlo en alguna superficie para poder realizar videollamadas o conferencias. Es excelente para este tipo de cosas el Neoneg. El cargador Dynamic Charge. Este cargador es un cargador de carga rápida, es un cargador de vehículo el cual viene con cuatro puertos de carga. Tres son de carga rápida y un puerto de carga súper rápida. Le carga su teléfono celular sin dañar la batería. En una hora a hora y media depende del teléfono celular, carga de 0 a 100 el teléfono en su vehículo. Es muy bueno igual para las personas que pasan bastante tiempo en el carro y se quedan sin batería. Es excelente ya que carga en poco tiempo. Por la compra del Dynamic Charge incluye el Ultracar magnético que es un soporte magnético el cual va en las ventileras del aire acondicionado del auto para poder poner el teléfono celular ahí. Y viene con un cable magnético con un pin. Es excelente igual el Dynamic Charge. Tenemos el cargador inalámbrico Ultracar. El Ultracar igual es un cargador de vehículo el cual se lo pone en las ventileras del aire acondicionado y sirve como soporte y también como un cargador inalámbrico para teléfonos celulares que tengan carga inalámbrica. Para los teléfonos celulares que no tienen carga inalámbrica sirve únicamente como soporte. Igual es de carga rápida. A este cargador Ultracar lo podemos combinar con el cargador con el Dynamic Charge que combinados como los dos son de carga rápida en una hora, hora y media como les mencionaba anteriormente está cargado su teléfono. Tiene sensores infrarrojos los cuales al momento de pasar nuestra mano por al lado del cargador se abren las paletas para ingresar el teléfono celular y al finalizar sella solo para sostenerlo. Y para sacar el teléfono igual pasamos la mano por un lado se abren las paletas y podemos sacar el teléfono celular. Tenemos el receptor Bluetooth. Este es un dispositivo que convierte su equipo de sonido convencional en un dispositivo Bluetooth. Esto sirve para todos los radios de vehículos o para los equipos que tenemos en casa que no tienen Bluetooth lo podemos convertir únicamente con este dispositivo. Tiene una batería de 6 horas de uso continuo y lo mejor es que es ultra pequeño es súper pequeño es imperceptible pero nos ayuda a transformar un radio normal en un radio Bluetooth. Únicamente debemos conectarle en el puerto auxiliar y enlazamos nuestro teléfono celular con Bluetooth al VR y el VR transmitirá todo lo que nosotros reproduzcamos en el teléfono celular al equipo. Y esos son todos los productos que tenemos en stock que distribuimos con ByDesign. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan será un placer servirles. tal vez alguna consulta. A ver, voy a ir leyendo. ¿En qué países está disponible la marca? Con gusto. Nosotros nos encontramos en Ecuador también estamos en Estados Unidos y estamos abriendo también nuestro mercado en Bolivia. En Bolivia al momento únicamente disponemos las planchas a vapor. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Son pequeñas de mano o tamaño normal? Me imagino que se refería a las planchas de cabello. Las planchas de cabello son de tamaño normal. Como comentaba anteriormente, son de uso profesional. No son planchas de bolsillo. Si son para utilizarlas, si ustedes desean para realizar trabajos o para un gabinete de belleza, les sirve perfectamente. Como les comentaba, todas nuestras planchas calientan a 450 grados Fahrenheit, lo cual le permite realizar tratamientos capilares, queratinas, botus capilar. Es justo para eso las planchitas. Lo mejor de todo es que no dañan ni maltratan el cabello. Si se acaban los aceites, ¿cómo los pueden conseguir? Con mucho gusto. Lo que podemos hacer es, vamos a ver cómo incluir también en ByDesign para que puedan realizar la recompra de todos lo que es los tratamientos que es el aceite de dragán y el extralizo. Solo sirve, solo en auto sirve, me imagino que es los cargadores. Los dos cargadores son para vehículo. El Dynamic Charge, que es el cargador con cuatro puertos USB, es para vehículo, ya que se conecta en la cigarrera, en el encendedor del vehículo. Y el Ultracar inalámbrico, también es para vehículo, ya que se sujeta en las ventoleras del aire acondicionado del vehículo. Igual, el Ultracar inalámbrico, se debe conectar a un puerto USB que emita carga para que pueda funcionar. Estos productos los tenemos disponibles en Ecuador. Las planchitas en Ecuador y en Estados Unidos. Las planchitas únicamente en Bolivia. En Bolivia estamos recién empezando, abriendo mercado, y estamos ahorita solo con las planchas en Bolivia. ¿Dicen Colombia para cuándo? Estamos viendo cuando, estamos viendo nuevos países para abrir nuevos mercados, lo que es Colombia, lo que es Perú, estamos viendo para abrir próximamente. Les estaremos informando con, les estaremos informando más o menos en qué tiempo estaremos abriendo mercado por allá, pero al momento disponemos en Ecuador, Estados Unidos y Bolivia. En Ecuador disponemos ahorita los audífonos, los NFC y el mini audífono disponemos. El NFC es el, los audífonos que tienen nueve, nueve horas de uso continuo. Tienen la antena de cerámica, lo cual le ayuda a tener una mejor conectividad. Vienen con micrófono incorporado, se acoplan de mejor manera al oído. Son excelentes, son muy buenos para hacer ejercicio o para trabajar en oficinas, tal vez en algún call center, algún tipo de esas cosas. Son excelentes porque dura la batería un montón. Y tenemos también el mini audífono. El mini audífono lo que sirve es para, es imperceptible a la vista, es súper chiquito, es un solo audífono. Y lo mejor de todo es que, como tiene antena de cerámica, es súper bueno el micrófono. Se lo puede utilizar de manos libres. Y normalmente cuando los audífonos son muy chiquitos, el micrófono no se escucha bien normalmente, se escucha como que la persona está lejos. Con el mini audífono no pasa eso. En México, en México también estamos próximos a abrir mercado. Estamos esperando ver unos temas nomás y ver que, cuándo más o menos podríamos estar abriendo mercado. Así está estimado en abrir para México también nuestro mercado. ¿El trípode de carga de cuello cuánto pesa? Debe pesar unos 12 gramos. No, es súper ligero. Es de un material flexible y el soporte es plástico. Entonces es súper liviano, es súper ligero. Sí, todas las planchas son profesionales. Todas las planchas de turmalina, las planchas a vapor y la plancha de vapor con infrarrojo son profesionales. La diferencia es que la plancha de turmalina no es a vapor, pero sí le ayuda a cuidar el cabello. Las planchas de vapor, gracias a la tecnología de vapor, le ayuda a cuidar y reparar el cabello. La ventaja de esta, la principal ventaja es que en una sola pasada se puede apreciar cómo alisa en una sola pasada sin dañar ni maltratar el cabello. Hay muchas mujeres que tienen el cabello horquillado o tienen las puntas abiertas. La plancha a vapor lo que les ayuda es a reparar el cabello, a sellar puntas. Es excelente. Es justo para este tipo de cosas la planchita. Y también, como comentaba anteriormente, si desean trabajar en un gabinete de belleza, en un salón de belleza, sirve para aplicar lo que es tratamientos capilares. Los auriculares de NFC ya no los encuentro en BuzzClub. ¿Lo van a volver a poner? Sí. Estamos próximos a volver a informar para que los pongan en BuzzClub. Al momento no disponemos del stock. Es por eso que los hemos sacado del... Los hemos sacado, pero estamos próximos para volverlos a poner. Nosotros los estaremos informando. En España, sí. Esperamos en España poder abrir muy pronto. Al momento estamos esperando abrirnos aquí en América y nos vamos de ahí para allá, para España. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta que tengan? Listo. Eso entonces sería todo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y saben, estamos abiertos a cualquier consulta. En todo lo que les podamos servir, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por todo. Una buena tarde.